La isla de Proveglia Su denominación antigua era Popilia Ya fuese porque un bosque de álamos o por su proximidad a la vía Popilia Construida por orden del cónsul Publio Popilio Los mapas del siglo XV la denominan Poveglia Poveglia fue un centro próspero, tanto económico como demográficamente Las familias locales se dedicaban a la pesca y la salazón Con intereses también a nivel eclesiástico Formaban parte de la iglesia parroquial de San Vitale La prosperidad del centro también se evidencia por el establecimiento Durante el dogado de Bartolomeo Gradeño El declive de dicha isla coincidió con la guerra Cuando se decidió evacuar a la población de Venecia A pesar de la construcción de una fortificación La isla fue ocupada por el admirante genovés Pietro Doria Quien desde ahí bombardeó el monasterio de Santo Espírito Al final del conflicto Proveglia quedó completamente devastada Y sus habitantes originalmente varios cientos Se redujeron a unas pocas decenas En dos ocasiones en 1793 y 1798 Albergó a las tripulaciones de dos barcos que sufrían de peste Probablemente las últimas manifestaciones de la enfermedad en Venecia Una placa de mármol que se encuentra a la costa oeste Tiene la siguiente redacción No perturbó a los muertos por contagio vivo Descansa 1793 Esta es la historia oficial Pero se dice Se cuenta que En la isla de Proveglia Cientos de cadáveres eran incinerados en enormes fosas Un lugar donde la muerte y desesperación se escuchan en el olvido La noche cae y con ella llega el silencio absoluto Lleno de macabros recuerdos de muerte, agonía y dolor En este lugar suscriptaban las peores atrocidades El sinónimo de la humanidad y sus actos viles contra sí misma En Proveglia La pequeña isla situada entre Venecia y el vidrio de la laguna de Venecia Al norte de Italia La historia mundial se ha encargado de hacer olvidar este tenebroso lugar Donde un pequeño canal divide a la isla en dos partes Y a día de hoy Su visita sigue siendo prohibida De hecho los mismos venecianos la llaman la isla del no retorno Aunque no es complicado llegar ahí Muchas personas prefieren no romper las reglas No por miedo al castigo Sino porque algunas veces en el oleaje se llegaron a ver Restos humanos carbonizados procedientes de aquella isla La historia de Proveglia comienza durante la época romana En ese entonces se decidió usar las tierras Para aislar la población de cientos de víctimas de la peste A comienzos del renacimiento En el siglo XIV Europa sufrió una gran plaga de peste bubónica Siendo Venecia un gran foco de infección Gracias a las aguas ya de por sí contaminadas La humedad y el paso de mercaderes contagiados Que llegaban a vender sus productos Para darnos una idea de lo devastadora que fue la peste negra La enfermedad llegó a matar a un poco más del tercio de la población europea Italia no fue la excepción La muerte se podía ver en cada rincón No se sabía dónde dejar a los cadáveres Que con el paso de los días se apilaban en montañas Junto a todos los factores de riesgo para contraer esta enfermedad Tener tantos cadáveres entre las personas Suponía un riesgo aún mayor Por lo que había que buscar una salida Fue gracias a esto que las autoridades de la ciudad decidieron Que los cuerpos fueran trasladados a la isla de Proveglia Los años pasaron Y las personas fueron muriendo Hasta dejar la isla totalmente abandonada Pero en el año de 1922 El gobierno decidió que era hora de volver a ocupar esas tierras Ahora para poner ahí un psiquiátrico Enfermos mentales, psicópatas, asesinos Todas esas personas que terminaron en Proveglia Pedían con desesperación irse de ahí Pues aseguraban que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste Y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados Por el sufrimiento Pero nadie les creyó Durante mucho tiempo El gobierno de Italia Fue el propietario de la isla Pero esta terminó siendo vendida A una persona Que en la década de 1960 Decidió abandonarla Hoy sigue estando restringido El paso a la isla Pero fotografías sacadas a la luz Demuestran al mundo La soledad que impera en ese lugar Que sirvió para dar muerte a inocentes Se dice Se cuenta que Ahora dicha isla está a la venta ¿Te atreverías a comprarla? Esto fue el búnker del cuervo Le либо de tienes la tủ ¿Qué sí? Cambio del cuervo ¡No se baen! Pero thì no subía No kadrr Marjor y hacer Me duda ¿Por qué nomadrisa? ¿Por qué喜 Ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.